Yo he encontrado que el humor está en deuda en este país, en este minuto. Este festival sobre todo, el humor está absolutamente en deuda. Y por suerte no estoy equivocado, por suerte tengo redes sociales donde veo las opiniones de la demás gente. Ah, pero perdón, en redes sociales, Pancho del Sur ayer terminado, cuando se bajó, Ernesto Beloni, te aludio y dice, Grande Beloni, ríete ahora Claudio Reyes y Jaja Calderón, Tapón de Boca. No, ni lo nombro ese caballero yo porque es Jeta. No, pero ¿cómo? Es Jeta. Es Jeta, sí. Bueno, segundo, las cosas que tomas las de quien viene en Andrés Baile, me dijiste. Sí, sí, sí. Andrés, no, la opinión de ese tipo no me da exactamente... Oye, los pedidos... Yo nunca me he reído, ni he denostado, ni le he faltado el respeto a Beloni, jamás. Aunque tengo muchos motivos, yo lo conozco. ¿Tiene algo personal con él? No, no somos amigos. ¿Pero tiene alguna diferencia personal? Sí, la tenemos, pero no la voy a nombrar ahora ni le voy a decir, no vengo a eso. Pero no por eso yo voy a mirar su objetivo. Yo he sido siempre un muy buen público de mis colegas aquí cuando teníamos un programa tan exitoso que se llamó Sin Censura. Sí. Yo era de los que más potenciaba a todos los que invitábamos al programa y yo me reía a carcajal. Pero ahora no pasó eso. No pasó porque no lo hubo. Pero Claudio, a ver... No lo hubo, no hubo humor, hubo unas escenas patéticas donde gustó. Pero por eso, ¿tú crees que lo que hemos visto en humor estos tres días ha sido muy político, ha sido muy populista? Porque finalmente a los tres, ¿no te ha gustado ninguno de los tres? Ninguno de los tres. Yo con los tres creo que juntándolos haría medio. Ah, ¿en serio? Sí, de verdad, porque los llamaron, los contrataron para hacer reír, no para hablar de política ni para hacer política. Porque eso es muy fácil. Cadele bien a la gente, poniéndose del lado de la masa. Es muy fácil, pues, Connie. No, pues, dejamos la pega que estamos contratados. Pero son cosas que... Lo único bueno fue la Amanda Miguel que habló los... No, 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 Ana Gabriel. Ana Gabriel. Ana Gabriel. Ah, pero ahí estás también, también es mexicana en todo caso. Estás con un contexto político, entonces, ¿por qué no te ha gustado la...? Porque se te va hasta el chaleco amarillo abajo en la... ¿Amarillo? ¿Sí? No, es azul. Ah, azul. Claudio, nosotros hicimos esta mañana, hablamos bastante de la rutina de Ernesto Beloni. Y, claro, uno de los consensos que hemos llegado era que tiene que ver por qué se le pide que cambie, que cambie. Era como que un cambio obligado, finalmente. Y él sube un poco como a dar más pena que pidiendo su trayectoria, pidiendo perdón, que lo hace muchas veces. Entonces, tú hablabas también de su rutina de Iquique. Entonces, pero no te gustó la de Iquique, no te gustó la de ahora. Entonces, es como que no te gusta Ernesto Beloni. Ni más, ni más, ni más política o no política que haya sido... Te lo aclaro, Connie. Yo hace más de 30 años lo vi por primera vez en Viña del Mar. Y me reí pero a mandíbula batiente. Era primera vez, era novedoso el show de la tía Carolina. Y que me lo repetí varias veces. Yo estaba trabajando con Tomás Vivi, ya creo, o con el violista en el tejado, ya no me acuerdo. Estaba en Viña. Y tenía la posibilidad por horario de irlo a ir, lo fui a ver. Y me hice amigo de algunos de los tipos que están ahí, los travestis. Estaba ahí también mi amigo Oscar. No, había uno de los que me hice muy amigo, Iván. Lo nombro porque no sé el apellido. Y conversamos harto y conversé con todos. Y como yo vi también en la televisión algunos ignorantes. Que decían, recuerden que Beloni también fue uno de los primeros que trabajó con las minorías de los travestis en Chile, la cosa. Transformistas. Transformistas. Pero no saben cómo los trataba Beloni. No saben dónde los tenía durmiendo Beloni. No saben cuánto les pagaba Beloni. Cosa que no habla muy bien de él, que no lo voy a decir tampoco. Pero los estáis atacando. Pero son cosas que son un complemento. No sé, pero los estáis atacando. Son un complemento, Andrés. Yo lo vi y conozco a Beloni cuando llegó al happening. Entonces lo que hizo ayer me pareció de mucha inteligencia, mucha viveza. Pero si va a mencionar eso, yo creo que mínimo... Pero no fue a hacer reír. A mí no me hizo reír. A mí no me hizo reír. No, a mí tampoco. Yo creo que a mí un poco lo hizo reír a rato. Pero ahora está atacando a Ernesto Beloni. No, 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 estoy diciendo la verdad. Estoy dando la piedra. Estoy diciendo la verdad, Andrés Baile. Digámosla completa, se lo vamos a decir. Atacando. Lo estoy atacando. ¿Cómo que no? Mi opinión, Andrés Baile. Estás diciendo que ella tenía en malas condiciones a los transformistas. No, no, dije que los tenía en malas condiciones. Dije, pregunten en qué condiciones los tenía. No es lo mismo, Claudio. Es que si vamos a ser semánticos, seamos objetivos. Estás llamando. Estoy diciéndolo porque no quiero caer justamente en eso. Que me acusen de decir. Dudas. Pero estoy diciendo lo que no se dice. O sea, estoy insinuando. No hablen de que es una gran persona. Porque yo sé cómo tratar. Pero, Claudio, pero a ver, espérame. Es que hay que hacer una diferencia. Yo creo que la calidad humana o cómo es Ernesto Beloni en su íntima, cómo trata a la gente que trabaja con él, es súper importante. Pero eso el público no se entera. No, claro. El público hoy día está juzgando, no por si retó o no al poeta en Tras Bambalina. Claro. Está diciendo, me reí o no me reí. Es que estoy apelando yo. Lo hizo o no lo hizo. Estoy apelando a su forma de pensar. Él es muy... A eso voy. Se adecúa muy bien a la situación. Sabe lo que la gente quería anoche. La gente quería que él hiciera eso. Pero es que si fueran tan así... Hicieron una cosa patética, se pusieron a llorar, y le regalaron. El monstruo ya no existe, mi niña. Pero si él supiese realmente lo que la gente quiere, ayer hubiera presentado una rutina de verdad. No lo que presentó. No, no. Por eso te digo, si él de verdad estuviera adecuando y entendiendo lo que la gente quiere... O sea, ayer la gaviota, las dos gaviotas, se la dieron por su trayectoria. No por la rutina que hizo. Porque la rutina que hizo... Y yo no critico la rutina porque yo creo que no la presentó como estaba pauteada ni completa. Pero gracias a Dios la cambió, no hizo lo mismo que en Iquique. Pero a lo que voy es que él estaba muy nervioso. ¿Lo de Iquique fue peor? ¿Tú no te reíste con lo de Iquique? Sí, pues. Sí, lo vimos y lo mostraron también hasta la saciedad. ¿Pero fue peor lo de Iquique a lo que vimos ayer? Es que lo de Iquique era una cosa muy fome. Muy fome. Mucho más fome que la noche. No, muy malo era lo de Iquique. Pero lo de Iquique era el humor que él está tratando de cambiar. Bueno, está tratando de cambiar, pero igual ayer salió el checomete. Igual salieron... No, pero se refiere a la parte frívola. O sea, con mujeres, con esto. ¿Pero y los chavestes? No, pero ayer no, no. ¿Los chavestes no los viste? No, pero no, no. No como habitualmente lo hace. El checomete no es lo mismo que hace hace más de 30 años. No como normalmente lo hacía. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? El cambio sería que tú te teñieras el pelo negro. Eso es un cambio. Eso es un gran cambio. Pero quien esto no ni haga, diga, no, estoy cambiando. No, cambié. Entonces ya no, a 60 años. Sin escuchar. ¿Algo tenés. ¿A 60 años sin escuchar qué? ¿Qué? Ah, no, no lo dije. Oye, me decían mis amigos. ¿Cuál es el cambio? Claro, 30 años sin escuchar qué. No, sin decir, dijo. Algo, un gran secreto que tenía. ¿En escuchar qué? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Qué? Es que yo ahí estoy de acuerdo con Claudio, sí. Gracias, Connie, te amo. No, o sea, no, 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 no. Yo acá no tengo nada personal. Ella no te ama. No, no, no. No tengo nada personal con Ernesto Beloni, pero sí hay cosas que yo comparto contigo y que lo he dicho todo el tiempo. Yo siento que un artista sube a la Quinta Vergara para hacer reír, no para pedir perdón por lo que... ...últimos 20 años, no para hacer referencia a cosas que no tienen nada que ver con una rutina de humor. Entonces yo comparto contigo que cayó en un populismo, cayó en apelar a la emoción, a la emotividad del público y que finalmente terminaba dando pena. Y esa era la sensación que uno tenía en la casa, era como, ¡ay, pobre, pobre! Y uno le tiene cariño porque, a ver, 30 años lleva haciendo reír a los chilenos. Entonces yo creo que estuvo de más todas las pedidas de perdón, estuvo de más muchas de las cosas que hizo. Fue una rutina fome, sí, fue una rutina sin un guión, pero de ahí a atacarlo personalmente, yo creo que hay un mundo de inferencia. Yo creo que lamentablemente... Sí, tú tienes sangre en el ojo. Hoy día no es humorista, pero, y también lo dije de Dino Bordiño, el año pasado yo también encontré que fue súper patético subir al escenario, apelar a la emotividad que habló de la señora. Te pegué una buena foto. Entonces al final, humoristas, ustedes tienen que subir al escenario para hacer reír, saber hacer lo que saben hacer. Entonces, este populismo barato, como tratar de caerle bien a la gente, es un recurso que lo estamos pidiendo. Pero la diferencia está en que el Dino no dijo lo que la gente quería escuchar. El Dino hizo una cosa personal y al último, pero al último era algo personal. Sí, de maldó todo lo que quiera. Pero es todo, eso peor. ¿Cómo vaya a pifiar a alguien que le está diciendo mi amor, te casas conmigo? No, Claudio, por favor. Es igual o peor. Al final, al final... Perdón, siguiendo la lógica de la con... Siguiendo la lógica de la con... Entonces, los cantantes deberían subirse a cantar y no hablar de discursos políticos ni nada. Sí, ha cambiado también eso. La contingencia daba para eso, pero estaba en bandeja. Sí, pero hoy día la contingencia, Claudio, ha cambiado. ¿Usted podría subir con las cachorritas? Absolutamente no. Ya. Por eso mismo. Obvio, hay que ser... Pero también tienes que cambiar todo. No, yo no voy a cambiar por una minoría. Por una cachorritas, no. La democracia es el mandato de la mayoría, no de la minoría. Pero está politizando. No podemos dejar de ser ladinos los chilenos. Es parte de nuestra idiosincrasia. El chileno es rápido, es sáquil de mente. ¿Pero cómo son tus chavos hoy día? ¿Sigues con las cachorritas? No, no, no estoy con él. Salvo cuando me la piden específicamente en alguna empresa que ocurre. Lo que decíamos sobre Beloni. Este amigo que está acá me contrató en un festival por acá cerca de Santiago y era sin cachorritas. Yo lo estamos haciendo desde el año pasado sin cachorritas. Ya no existen las cachorritas. O sea, tú cambiaste este espectáculo como chavos de hablar. Dos veces al año viaja mi libretista que se fue a vivir aquí a tres horas de Santiago. Viaja dos veces al año a ver a su familia y me trae material y alguno me sirve. Le digo, cámbiame esto, ya no más con el sobrenombre de las cachorritas, ahora con este... Y lo estamos haciendo. Y donde me piden empresas específicamente, me digo, las queremos con cachorritas. Ok, listo. Las llevamos con cachorritas. Les pegamos su bañadita. Ya has incorporado... Claudio, ya has incorporado algo del estallido social porque Beloni habla y habla a su staff en la última noticia que tuvieron que adaptar porque no podían no tocar temas del estallido social y algunos creen que más bien fue oportunista o casi populista. No, es que el badulaque o el personaje no se mete en política ni en religión ni en fútbol ni en el estado. Si tuviera la oportunidad, perdón. Ni en la situación económica. Espero un poquito. Ni en la situación económica. De ir a Viña que aquí cambiarías todo. No, no, es que no voy a ir a Viña. No, pero si tuviera la oportunidad... No, ya la tuve ya y no quise. O sea, no vas con cachorritas, no harías con los ratoncitos, no harías con... ¿Cómo? En el pleno boom del badulaque. Y cambiarías tu lenguaje y todo. Y tenía cinco cachorritas en ese entonces. Ya. No habría pasado nada. No, esos son más. Establemente son más. Si no, no quise, no acepté. ¿Por qué no quisiste, Claudio? No es necesario para mi gusto. ¿Por temor? Mira, porque lo que me estaban ofreciendo en plata, que no era mala hace 20 años, me la ganaba yo en el... En eventos. Pero con eso. Y no quemaba la rutina, que en ese tiempo tenía una rutina bien larga, pero fome. En cambio, ahora es cortita, pero más fome. Pero es por temor a que en definitiva se hubiesen caído porque no te hubiese ido tan bien. Es que no, por cierto, no me ha ido mal. No, porque no fuiste a la quinta. Ah, por supuesto. Claro, ahora menos que nunca. En este minuto menos todavía. Para Beloni, ¿fue un saldo positivo ir a la quinta o no debería haber ido? Yo creo que estaba bien que fuera. Estaba bien que fuera porque estaba... Especialmente la noche de anoche era para él. Era gente... Bueno, él eligió el día. Muy congraciada. ¿A él lo eligió? Él eligió el día. Ah, no, no. Sí, salía ahí el público que obviamente si está con, no sé, David Yankee antes... No, es que lo comen. Se lo comen. Claro, la noche era la noche porque era la gente que aceptaba a todo, gente nostálgica. Entonces, como decía la Julia muy bien, es un premio a su trayectoria que merecido lo tiene. Pero tú te viste tan bien loco. Y un año de trayectoria y no me han invitado ni al festival de San Francisco. Polita, una pregunta a Claudio. Viví lo que dijiste. A ver, a ver si es textual. Dijiste sobre el tema de Beloni con los transformistas. Yo sé cómo los trataba. Pregúntenle a los transformistas. O sea, yo te consulto a ti. Yo sé cómo los trataba. ¿Cómo los trataba? Es que no te lo voy a contestar. No quiero hacer polémica de eso. Es que no. Y algo íntimo de algo personal. No, Andrés. Tiraste la piedra. Pero no lo voy a hacer. Tiraste la piedra. No lo voy a decir. Pregúntele a los transformistas. Por eso lo dije. Ah, perfecto. Pregúntele a los transformistas. ¿Cuánto les pagaba? ¿Dónde los hacía domingo? Eso. Y me refería, Andrés, a un tipo que salió hablando ayer en la televisión. No, Beloni, recuérdenlo. Como casi un héroe. ¿A Pancho Saavedra? No, no, no. Casi un héroe. ¿Quién? No, no tiene lo que decir. Pongámosle nombres. Pongámosle nombres. Pongámosle nombres. Pongámosle nombres. Un tipo que decía, que no, que fue el primero. Recuérdenlo en trabajar con el transformista. ¿El Jiménez? No, sí, no. Tráigame más agua, por favor. No va a tomar para tirarse la cara. ¿Quién era? Dí las puras iniciales. Dí las puras iniciales. ¿Un canal? Porque ya no tenía hijos.